¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! Cuando te viene a la mente el recuerdo de los años 60 con su maravilloso sonido de surf. Los Beats Boys siempre entran en escena como los reyes de este género. Con Brian Wilson a la cabeza, uno de los grandes genios de la composición y producción del siglo XX, se convirtieron en uno de los conjuntos más influyentes, innovadores y admirados de la historia de la música moderna por sus influyentes melodías y armonías vocales. El grupo se formó en el año 1961 en California por tres hermanos apellidados Wilson. Al vivir en una población costera y permanentemente soleada, una de sus grandes aficiones era la de practicar surf y así fue surgiendo el nombre Los Chicos de la Playa. Los Wilsons comenzaron a actuar en fiestas escolares. Su primer sencillo fue en 1962 titulado Surfing. La canción obtuvo un notable éxito local y consiguió entrar a las listas nacionales. Este fue el inicio de una primera etapa prolífica, ya que en poco más de dos años publicaron 10 LPs repletos de joyas pop con temática propia del surf. Llegaron a realizar giras europeas y americanas, pero el hecho de mantener el éxito alcanzado por la banda generó en Bryan Wilson un ataque de ansiedad. Por esta razón decidió alejarse temporalmente de las giras que estaba realizando la banda. En 1964 aparecieron dos discos. Primero, Old Summer Long, el cual logró la aceptación del público con canciones como Drive In, Every time I have a date, there's only one place to go, that's to the drive-in. It's such a groovy place to talk and make me watch a show. Get around. Round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around. Y luego, Shutdown Vol. 2, logrando el éxito comercial con el tema Denise Gomes. Los Beach Boys iniciaron la década de los 80 con un concierto en Washington DC ante una gran audiencia. Este concierto resultó en una fira que duró dos años. Realizaron más conciertos exitosos, como es el caso de que se produjo el 4 de julio del 85, donde lograron reunir a una muchedumbre que rebasaba en las 750.000 personas, eso por el cual fueron inscritos en el libro de récord video. A nueve días de ese suceso, también se presentaron en el concierto Live Aid. En el 88, los Beach Boys anotaron su primer número uno en 22 años de carrera con la canción Cocomo. Y por ello, fueron inscritos en el Paseo de la Fama del Rock and Roll ese mismo año. Un valioso legado, Smile Smile. Si alguna vez escucharon hablar de la musicoterapia para la rehabilitación de problemas de drogas, les contamos que Smile Smile del 67 fue utilizado en los años 70 por algunos centros de rehabilitación para calmar a los adictos y evitar el uso de drogas. Esto ha sido respaldado por la ciencia, citando los efectos positivos de la música relajante sobre los síntomas de abstinencia, especialmente de ansiedad. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, ¡Vamos!